En el municipio de Santa Bárbara se desarrolló la última salida de campo programada en el marco de la Expedición Santander Bio, proyecto que permitirá realizar un inventario de la fauna y flora santandereana. Además, se crea el segundo banco de tejidos más grande del país. Por eso, a continuación le mostramos lo que fue este importante proyecto. El proyecto liderado por el gobierno departamental y operado por la Universidad Industrial de Santander, el Instituto Bon Humboldt, finalizó las tres salidas de campo programadas para municipios como El Carmen de Chucurí, en la Serranía de Yariguíes, Cimitarra, en la Cuenca Media del Río Magdalena, Y finalmente, en Santa Bárbara, hay mediaciones del páramo de Almorzadero. Cada uno de los tres ecosistemas recorridos por los investigadores de la WIS y el Instituto Humboldt, acompañados de expertos e investigadores extranjeros, dejó hallazgos importantes para la fauna y flora santandereana. En el mes de mayo, tras finalizar el recorrido por la primera expedición en El Carmen de Chucurí, Los investigadores hallaron 300 ejemplares de plantas, 6 de ellas, posiblemente nuevas especies para la ciencia. 21 especies de peces, de las cuales 3 podrían ser nuevas. Y finalmente, 31 especies de escarabajos y 3 de insectos, estos últimos sometidos a estudios para comprobar si son posibles especies nuevas. Desde los 1.160 metros sobre el nivel del mar en El Carmen de Chucurí, la Expedición Santander Bio llegó, en el mes de julio, a la Cuenca Media del Río Magdalena, en jurisdicción de Cimitarra y Puerto Parra, a solo 190 metros sobre el nivel del mar. En este ecosistema, además de los diferentes hallazgos realizados de fauna y flora, destacan la presencia de un pez eléctrico muy raro de encontrar. De la misma manera, los investigadores y expedicionarios tuvieron la posibilidad de apreciar uno de los pocos individuos de una especie de primates en peligro de extinción. Se trata de Edgar, uno de los pocos monos araña café que aún sobreviven en estos bosques, cuya principal amenaza ha sido la deforestación. Finalmente, Santander Bio tuvo su última salida de campo en el municipio de Santa Bárbara, a inmediaciones del páramo de almorzadero. Allí, los investigadores de este proyecto, como lo hicieron en cada uno de los tres ecosistemas explorados, buscaban encontrar, identificar e inventariar especies de fauna y flora. Tercer capítulo de la Expedición Santander Bio, aquí a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en la vereda Salinas del municipio de Santa Bárbara, donde estamos conociendo el ecosistema y la caracterización de la biodiversidad de la alta montaña de Santander. Nuestro sistema de páramos, muy cerca al páramo del almorzadero, y donde estamos en el campamento del Instituto Humboldt, ya la UIS estuvo en el campamento en la vereda Esparta, y eso hace que tengamos una muestra representativa de todo lo que pudieron encontrar aquí, con ese componente social importante que permite que la biodiversidad se convierta en una ventaja competitiva, y que la misma población se apropie de todo este proceso de investigación que estamos haciendo para llevar a un Santander más sostenible. El director de investigaciones de la UIS, una de las instituciones operadoras del proyecto, asegura que la diversidad de especies encontradas en este nuevo ecosistema fue bastante alta. Los resultados que tenemos ahora preliminares es una diversidad de aves interesantísima, bastante alta, un número de muestras de especímenes no solamente observados, sino también colectados, bastante alto. Hemos encontrado organismos interesantes en las muestras que se han tomado desde las lagunas del páramo, de la zona de Páramo, así como poblaciones de algunas palmas de cera, de las cuales no se tenían registros o por lo menos reportes hacia esa parte de la cordillera oriental. Aunque el propósito es redescubrir la biodiversidad del departamento, los expertos son conscientes que existe un factor humano que convive con dicha biodiversidad. Por ello, su participación es importante. A través de ciencia participativa los involucramos, haciendo que la misma comunidad nos ayude a hacer este proyecto científico, esta expedición. Formamos expedicionarios locales. Ciencias Sociales estudia entonces también cómo las comunidades perciben esa biodiversidad, cómo ellas interactúan con el bosque, con el agua. Carlos Boada, un habitante de Santa Bárbara, jugó un papel importante en esta etapa de Santander Bio. Esto, puesto que su finca fue uno de los lugares escogidos para realizar este estudio. Estas tierras han pertenecido a la familia durante el tiempo que han sido hechas. Y desde que se hicieron, nunca más se han tocado lo que son reservas de bosques y de aguas. Y nosotros siempre hemos sido miradores del bosque. Y de un momento a otro nos comentan que va a llegar una expedición científica de tan alto nivel y hayan escogido a Santa Bárbara como municipio y las tierras y la finca mía como proyecto de investigación llena de orgullo. Con este proyecto, la UIS tendría el segundo banco de tejidos más importante del país. Va a ser una información que va a quedar compilada en el segundo banco de tejidos del país en la UIS. Va a ser una información que va a enriquecer el banco de tejidos del BUMBOL, el más importante del país. Va a ser una información que realmente va a hacer que en el sistema Colombia Bio Santander sea líder y que sea el primer departamento que está haciendo este trabajo. Que no solo se centra en lo científico, sino que tiene ese importante componente social para que toda la comunidad vea amigablemente la llegada del Estado, de la investigación y que va a permitir que haya una mejor conciencia hacia el futuro. El gobernador Divierta Vera ha resaltado enfáticamente la importancia para la academia de este tipo de proyectos. Por ello, desde la Universidad Industrial de Santander ratifican que para los futuros biólogos, Santander Bio representará un gran insumo de aprendizaje. La Universidad Industrial de Santander es patrimonio de todos los santandereanos. El tener un banco de tejidos va a representar tener un patrimonio dentro de ese patrimonio. Porque vamos a empezar a tener una muestra importante de la diversidad biológica representativa como tal y nos va a permitir a futuro poder hacer investigaciones que tienen que ver con la parte biológica, genética en particular. Hay que pensar en que un producto a posteriori de Santander Bio tiene que ser la formación de nuevos profesionales, biólogos o profesionales en áreas biológicas, pues que estén interesados precisamente en poder analizar ese tipo de material y en muestras que vamos recolectando con esas expediciones. Dentro de las diferentes especies halladas en este último ecosistema, los investigadores resaltan la gran cantidad de aves que habitan en esos bosques. Son 160 más o menos especies de aves, de las cuales se resaltan muchos los elementos que dependen de los bosques o del interior de bosques. Hay muchos organismos que no se encuentran en otros lugares que no haya bosques o que son muy vulnerables a la pérdida de bosque. Aunque el cambio de uso de suelo es completamente normal, puede afectar mucho a las comunidades. Entonces encontrar esos elementos que son de bosque nos hablan de la calidad de los bosques que se tienen en esta parte de Santander y que pueden ser únicos en el país. Para preservar cada muestra y que la información genética de las especies no se pierda, cada uno de los expertos cumple con un proceso riguroso. Este proceso es un poco largo y de mucho cuidado porque cada paso es importante para que el espécimen sea de buena calidad como tal en su físico, pero además en la información accesoria a los especímenes. En Amfibios, Santander ocupa un lugar importante en el país y en la exploración de territorio paramoso en Santa Bárbara, los investigadores hicieron hallazgos significativos. En Amfibios, en Colombia tenemos 720 especies descritas y el departamento tiene 102 especies de esas 720. Estamos hablando de un importante porcentaje. Algo que quiero mencionar es que esta zona es una de las zonas que teníamos como vacíos de conocimiento, o sea, una zona que no tenía ni información bien definida. En este momento lo que reportamos, muy a priori, son unas 12 especies entre anfibios y reptiles. ¿Qué hay de importante? De esas especies, algunas están en categoría de amenaza. De esas tenemos seis especies de ranas. Entre el páramo hay dos especies de ranas y en las zonas de bosque cuatro especies. Tras finalizar el recorrido por los tres ecosistemas escogidos en Santander, es momento para que los investigadores y científicos, tanto de la UIS como del Instituto Humboldt, inicien el proceso de análisis en laboratorio y así poder entregar a la comunidad los resultados encontrados y las estrategias a utilizar para preservar la biodiversidad. Generalmente en estas expediciones científicas nosotros tenemos un proceso del trabajo de campo. En este trabajo de campo la función es recoger información y obtener algunas muestras para poder hacer el estudio. Ahora hay que analizar un montón de información. Tenemos muchos datos colectados, tenemos que tener el tiempo y el esfuerzo para sentarnos a analizar y presentar eso ante la comunidad científica y ante la comunidad de Santander y del país. Ahora se van a sus laboratorios a hacer todo el trabajo, allí estaremos acompañando ya el trabajo en la Universidad Industrial y en el laboratorio que tienen en Villa de la IBA, el Humboldt. Y a partir de eso, a finales de este año van a volver a los municipios a contarle a la comunidad qué fue lo que encontraron y las estrategias que van a implementar para apropiarse de la biodiversidad de esos tres municipios. Aunque Santander Bio incluía únicamente tres ecosistemas, se estudia la posibilidad para que el próximo año los investigadores recorran uno más. Igualmente, hacia principios del otro año haremos un gran foro científico en la UIS donde le contaremos a todo el mundo los hallazgos, las compilaciones, las especies amenazadas, las especies nuevas, qué fue lo que se encontró y hay una posibilidad de estudio para mirarse. Ampliamos a otro ecosistema y posiblemente le hagamos una adicional a este convenio y buscar otro ecosistema en el departamento. Santander Bio dejará para el departamento, el país y el mundo un inventario de especies en fauna y flora único, el cual podrá ser utilizado por estudiantes, expertos, investigadores y científicos de diferentes áreas de la ciencia.